Lo que me acuerdo es que llegaron unos señores a comprar Epo y a tocando la Cibir. Digo, todavía tienen fiebrecita. Están calientes. Queso, anís, coco, azúcar. No, yo las cojo, las voy a buscar y las recorto. Y todas las lavo bien lavaditas y las pongo en un trasto para que se vayan secando. Para poder hacer la arepa. ¡Ay, mi madre! ¡Cule, cule, 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 cule! ¡Más gente! ¡Así, na, güey! ¡Así, na! ¡Así, na, güey! ¡Le, le, 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 le! Esto me lo enseñó mi mamá. Mi mamá, ella es fritanguera, hace 37 años de que nací yo. Y mi frito favorito es hacer arepa con huevos, carimañolas, empanadas. Y invito a todo el pueblo de Boca Chica que por favor se animen a hacerlo también así como yo. Y que el año que viene todavía será mejor que este año. Será algo más exitoso, algo mejor, súper mejor. Gracias. Desde el IPCC estamos muy comprometidas con traer la cultura y celebrar la identidad de la isla. Cartagena no es solo el territorio de la ciudad, Cartagena también son las islas. Y por eso queremos estar presentes en Boca Chica, en el año del oro. Entonces, bueno, muy agradecidas las señoras matronas, un gran saludo. Ustedes son las guardianas de nuestras tradiciones culinarias. Y bueno, muchas gracias Alexa, la directora de Escuela Tallera, a todo el equipo que ha hecho posible que el Festival del Frito llegue hasta acá. Un saludo a todas y a todos. Hola, soy Andrea Ballesta, Zambrano Isabela y vengo de Ecuador al Festival del Frito y probé la carimañola de pescado. Está muy buena y este es un pueblo muy alegre, me gustó. Gracias. 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 Gracias.